Mente con Paz O sea, muy importante estar bien con uno mismo, algo por el estilo. Unos años más tarde, un pastor protestante, Norman Vincent Peale se llamaba. Él escribió un libro que se llama The Power of Positive Thinking, el poder de pensar siempre de manera positiva. La idea era de no tener conflicto. La idea es de tener tranquilidad. Entonces puedes desarrollarte mucho mejor. Pero cuando hay problemas internos, cuando hay conflictos, eso no conduce a ninguna productividad, sino todo lo contrario. Conduce a lo mejor al enfrentamiento, a los choques. O sea, lo primero es que tienes que estar bien contigo mismo. Si tú no estás bien contigo mismo, si no estás en paz, si tu mente no está tranquila, entonces cómo puedes estudiar realmente. Aquí estás estudiando y estás pensando, yo qué sé, en cualquier otra cosa, de que tienes un problema en casa, que tienes un problema en el negocio. No puedes concentrarte. Lo importante es tener paz y tranquilidad. Bueno, esos libros fueron muy aclamados. Estuvieron en lo que se llama bestseller list por tiempo. Tuvieron un impacto realmente en la sociedad. Pero mi maestro, Adab Soloveitchik, él decía otra cosa. Él decía, ¿sabes? Religión no es paz. Religión es conflicto. Él decía todo lo contrario. Es el enfrentamiento entre las pocas. Es el bien y el mal. Y a través de ese enfrentamiento es que crece algo nuevo. Cuando tú estás totalmente tranquilo, totalmente en paz, realmente no eres productivo. Eres productivo y te desarrollas cuando puedes enfrentar situaciones que son a lo mejor adversas y a lo mejor sumamente diferentes. Hay un personaje bíblico. Yo llevo su nombre. Se llamaba Pinchaz. Él era un nieto de Aarón. Entonces, él era sacerdote. Y dice la Mishnah de que el sacerdote tiene que ser una persona que ama la paz. Así dice la Mishnah. Eve. Tú tienes que ser de los alumnos, de los discípulos de Aarón. Tienes que amar la paz y perseguir la paz. Todo lo contrario. Tú tienes que pensar en armonía. Pero la Torah dice algo diferente sobre este Pinchaz. La Torah dice de que en cierto momento, cuando había una guerra contra los Midianitas, uno de los príncipes hebreos, se acerca a Moshe con una princesa Midianita que él había dicho de que hay que deshacerse de todas las mujeres Midianitas. Y él reta la autoridad de Moshe. Momento muy difícil para Moshe. Y todo el mundo está mirando para ver cuál va a ser el desenlace de esa confrontación. Entonces, viene este Pinchaz, toma una lanza y atraviesa a los dos. Al príncipe hebreo y a la princesa Midianita. Bueno, nuestros sabios no están tan contentos con este Pinchaz y dicen, ¿saben qué? Él tomó la ley en sus propias manos. Bueno, uno puede decir que en ese momento no había alternativa. Tenías que hacer algo. Pero no les encanta tanto lo que hizo este Pinchaz. Y la Torah dice que Dios hace un pacto de paz con este Pinchaz. Por un lado tienes paz, tranquilidad. Y por otro lado tienes esa fuerza, a lo mejor hasta destructiva, que este Pinchaz demostró. Nosotros vemos en la Biblia también que cuando la hermana de los jefes de las doce tribus es violada, entonces vienen dos hermanos, entran a la ciudad y matan a todas las personas. Porque así no se trata. No se trata como una prostituta a nuestra hermana, dicen. Cuando Moshe ve que están danzando alrededor del becerro de oro, él dice, quien esté con Dios que venga conmigo, la tribu de Leví viene y ellos terminan con todas las personas que están danzando alrededor del becerro de oro. Entonces vemos características diferentes. Por un lado, la tribu de Leví son los maestros. Y por otro lado, nosotros vemos que también tienen cierta energía que puede ser destructiva también. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Eso es lo que dice mi maestro Soloveitch, que una persona que está tranquila todo el tiempo y que no tiene conflictos, lo que está haciendo es vegetativa. No está haciendo nada. Es cuando tienes ese conflicto, esa energía que puede ser destructiva. Y por otro lado, tienes la meta de la paz. Si sabes cómo encaminar esa energía que tienes hacia conseguir la paz, porque muchas veces para conseguir la paz tienes que utilizar a lo mejor la fuerza también. Entonces va a haber crecimiento y desarrollo en la sociedad. Así que muchas veces no pienses que sientes rabia, sientes un instinto que es realmente destructor. Y por otro lado, sabes que la armonía, la paz en tu familia es lo que tú realmente deseas. Entonces tienes que aprender cómo canalizar esa energía que tienes. Porque los que no tienen energía no hacen nada. Son las personas que tienen ambición, pero saben cómo canalizar la ambición. Son las personas que quieren alcanzar metas, pero saben que no pueden pisar sobre otros para alcanzarla. Pero que tienen que ser de su propia energía que la van a alcanzar. Esa es la gente que trae realmente progreso en el mundo. Así que no vayas a creer de que ser una persona religiosa quiere decir tener una sonrisa sobre tu faz eterna. Que no puedes matar una mosca. Que nunca dices una palabra mala. No, no, persona religiosa tiene conflictos interiores. Uno no cree en Dios con la misma intensidad todos los días. Hay días cuando sientes que te está abandonando a lo mejor. Otro día lo sientes más cercano a ti. No vayas a creer de que si tienes un impulso que puede ser negativo, ese es el fin de todo. Todo lo contrario. Tienes que aprender cómo canalizar la energía que tienes hacia el Dios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!